Sarmiento, Sarmiento, ¿qué hora es? Soy un tipo irritable en las mañanas, no me rompas más las bolas. Esto es paramos el cine, eh. 6.27. 6.27. Pura alegría. Estamos por hacer las salidas satelitales, ¿qué país te toca ahora? Me toca hoy la Argentina, me tocó ya el Uruguay, voy a Costa Rica también. Y, ¿qué más? Y después Atlanta. Y Panamá. Y después Atlanta. Y después nos vamos a Atlanta. Mañana tenemos una junta como de 18 horas. Después la transmisión del Oscar, tú vas a trabajar una hora. Termina tu participación de una horita. Te vas al hotel, que lo tienes a dos cuadras. Te pides room service, te pones la pijama. Pero vos te vas a hacer una habitación donde no llueve, acá hace frío. No te tenés que lidiar con los publicistas que tienen la peor onda. Es cierto. Y sos más alto que yo y más lindo. De hecho sí. Bueno, por eso. Entonces no te quejes. No se puede tener todo en la vida. Vivís a tres horas de Los Ángeles. No te podés quejar. Tres horas, quince. Yo vivo en quince horas. Quince horas. Quince horas, tres. Uy. O sea, yo podría ir y volver. Varias veces. Varias veces y tú todavía no llegarías. Qué suerte. Si supieras todas las cosas que te estoy deseando ahora, no me sonreirías. Te invito a un café. Dale. Vamos. 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 Woohoo. Vamos.